Venga pa' allá, domingo 8 y 17, jeje, empieza el pedaleo solidario. Ojo, cuidado que esto voy a patentarlo, resulta que me he dejado el guf pues pa' ponerme algo aquí pa' sudor, lo del avión pa' no... ¡Ja! Hay que ser puto amo de los frikis. Hoy, por una vez en la vida, estoy contento de presentaros a alguien que es más globero que yo, alguien que es capaz de ir en bici con unas Múnich. ¡Sí, señor! Fuerte aplauso para Jordi Zaragoza, clap your hands, pla, pla, pla. Además, tú miras y dices, ¿qué pasa, que es ladrón de guante blanco? Pues sí, señor. A ver, que al chaval tengo que ocuparle. Le he traído unas gafas buenas y un casco. No es el casco más aerodinámico, pero es de bici. Pero es mejor que el mío. Que el tío venía con un casco de hacer snow, que digo, no, mejor ir y pa' ir en bici, eso sí, casco, lo que sea. Pero, hostia, ¿te entra o no? Es que es cabezón, es más cabezón que yo. Zaragoza, levanta el culo, ponte en pompa, ponte en pompa. ¿Qué has comentado hace un momento? Que se va muy bien. Esto del culo va bien, ¿eh? Primer día que sale en bici con el culote y digo, esto es como ir flotando. Podríamos hacer un documental hoy. ¿Y las gafas qué tal? Las gafas del cerca. Es que normalmente... A Zaragoza le flota el culo. El tío normalmente se pone unas gafas que son para ir a la playa y dice, esto es aerodinámico. ¿Y con las dos qué tal? Bien, ¿eh? Me gusta. El organizador viene con la panera aquí colgando y 10 minutos tardes. No, deja polla, Dino. Ah, sí, bocho. Hoy ya estamos en el canal olímpico. Sí, avance. ¡Aquídate, eh! Tres, dos, uno, arriba. Tres, dos, uno, abajo. ¡Arriba! Oh, por favor, por favor, por favor, por favor, una foto para el Instagram. Necesito una foto para el Instagram. ¿Eres Miriam Alvero? Un beso. ¿Eres Miriam Alvero? No sé, sí. Sí. Ah, pues entonces no la quiero. Es muy importante para bicicleta un San Pancracio. Que dicen que es de los conductores, pero de los conductores de bici también. ¿Funciona o no? Funciona, funciona. ¿Pero aquí no pone Christopher? Ah, es San Cristópol. Ah, San Cristópol. San Cristóbal. No sabemos ni lo que llevamos. Para cuando viene un trailer avisarle. ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero un bike fitting, que me hagas un bike fitting a lo Zaragoza, ¿eh? Ya, previa. GG, GG, Zaragoza. ¿Eh? Venga. Es muy importante que como saben que necesitamos wifi, cámaras y tal, nos han traído aquí el enchufe. ¡Oiga! A ver, os voy a presentar a dos muchachas. Son mis ídolas. Mis ídolas, o sea, esto es actitud y lo demás son tontería. Enseñadme vuestra bici. Show me the bike, show me the bike. Pero son nuestras, ¿no? ¡Ah, no son nias! Es en nosotros. Nias, gas y re. Re, re. Y en aquests cas los los trobo ahí, a Barcelona. O sea, han robado un casco y para no decir que lo han robado dicen que se lo han encontrado. Y lo mejor de todo es que para el portabotellines ponen un agua, que a ver, encajar no encaja, o sea, puede salir volando en cualquier momento. El direte es que el carter me gusta mucho, pero lo llevaba Freddy Kruger en sus películas también, ¿eh? O sea, que me ha dado ahí... Señor y señores, les presento a los de Pedalea o Revienta. Les conoceréis porque todos llevan barba, y el que no lleva barba, le conoceréis porque normalmente va fumando. Y no es broma, hace un rato el tío dice... El tabaco, el tabaco, el tabaco es vida. Y dice, ¿alguien tiene un cigarros? Y nos hemos reído y dice, ¿de qué os reís, cabrones? Que dice que ya estamos todos. Mira qué gente más bonita... Bueno, más bonita... Es feo de cuarricón. Y por eso se pone esta gafa gorda, porque así le tapa más. Cago en dena que es buena persona. Pero feo. ¡Cago! Eh, felicidades, esto es lo primero. Señor Zugasti. El puto amo, tío. Un traman ahí cada día enganchado a los vídeos. No me morí de milagro. ¿A qué morí? Pero si llegaste sobrao, tío. Yo te vi bien, tío. Sobrao, sobrao. Muy bien, muy contento. Oye, no me cojas que me voy a caer, que ya sabes que vivo con rodesitas. Pero si se trata de caerse, tío. Si soy... Madre de Lisboa. Me está cogiendo aquí. Yo soy un globero. Y este... Oye, tú este no vas a hacer de capitán hoy, ¿no? Sí, tío. Pero a partir de la vuelta 10, ¿cómo lo cuento? Si tengo 10 dedos. Pero lo... No sé contar sin dedos. Lo que... Que dejo aquí abajo. Este tío es el fucking amo de los fotógrafos de Instagram. Este tío es director de arte. Y entonces hace unas fotos guapas. Aquí abajo dejo el link para que le sigáis en Twitter y en Instagram. Esto no tiene precio, eh. Es un amigo así, no tiene precio. Que yo me entere yo que no seguís a DJ Zugasti. ¡A dos, a tres! ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Ahí viene con el casco robado! ¡Woo! ¡Mirada! 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 y tenemos al pintor pintor que ha pasado que no te gustaban las zapatillas y te has comprado una de estas lo que no encuentro calas a recuperarse y tú qué decisión vete haciendo masaje y te lo que pasa señorita